I did a full 180, crazy, thinking about the way I once did the heartbreak, change me, baby, but look at where I ended up, I'm all good already, so moved on, it's scary, I'm not where you left. ¡Eh! ¡Víralos! Ahí estáis, disfrutando del Programica del Oregón, ¿eh? Claro que sí, es que es buenísimo, buenísimo. Pero os digo una cosa, no estéis todo el día ahí delante de una pantalla, que estáis ahí, que sí con la tele, que sí con la tablet, que sí con el móvil, venga pantallas, venga pantallas, que no es bueno eso, y más a la hora de dormir que te despejas, si estás todo el día mirando una pantalla, te pueden dar ausencias. ¿Qué estaba diciendo yo ahora? Boj, ojalá tira, hasta luego. if you don't wanna see me, dancing with somebody if you wanna believe that anything can stop me don't show up don't come out